Bueno, hay un mejor ambiente esta semana, ¿no? Lógicamente no voy a ocultar las cosas han sido algunas semanas complicadas no solamente por lo deportivo y el tema pues de de haber ganado siempre es importante, ¿no? ganar siempre te genera tranquilidad y esta semana ha sido muy tranquila conscientes que en la misma semana que estamos con esta tranquilidad que te menciono comienzan los Libertadores y hay un clásico, ¿no? Cualquier grupo que le toque a cualquier equipo peruano siempre es duro y seguro y la realidad indica que no somos favoritos absolutamente para ningún equipo peruano También es verdad que no nos ha ido bien muchos nos quieren casillar ahí pero creo que no nos ha ido bien y no es un consuelo, es una realidad a ningún equipo peruano ¿no? Pero muchos quieren casillarnos eso es bueno, es la verdad ya es de acá para afuera y nosotros lo entendemos porque así se maneja pero nosotros quisiéramos colaborar, ¿no? con la historia de de fútbol peruano porque más allá que nos toca representar a la institución Alianza Lima nos toca también representar al fútbol peruano así como le va a tocar pues a los equipos que todavía están en la Copa ¿no? en Sudamericana puede ser el último clásico si es que me toca jugar ¿no? bueno, aunque falta uno ¿no? y sabrá Dios si en las finales o semifinales te puedo cruzar si Dios quiere pero siempre hay unas cositas que vas sacando, ¿no? la última pretemporada qué sé yo algunas cosas, ¿no? eso es lo especial pero después lo demás exactamente igual, ¿no?